Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Gracias! 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 Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fin Llegó La melancolía Y no me mides tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir Sin resistir La tristeza Estoy muriendo Me siento mentira Tratando Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo Y si me pierdo En tus brazos Puedo pensar Que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Que nadie Te lleve vuelta En su pena Hasta el fondo Hasta el fondo Del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta Lo mismo Estoy muriendo Mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo Y si me pierdo En tus brazos Puedo pensar Que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Que nadie Te lleve vuelta En su pena Hasta el fondo Del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarme Yo ya no sienta Lo mismo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Es verdad, me he enamorado de ti, cuando menos esperaba, quisiera que no fuera cierto. Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quieres! 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 ¿Cómo fui a enamarme de ti? Y si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenenda Que arranca mi vida, cual pétalo alma ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Que está en mis brazos la pasión ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar, no dudes que yo estaré Donde haya más soledad, donde nadie se entere Que te perdí de verdad, no dudes Allí estaré, si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Búscame en ese sitio donde tú sabes Fuera el mundo completo para los dos Sino en aquella capilla donde curamos Allí delante de Dios, nunca decirnos más adiós Búscame donde verás huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve aquí Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti Búscame donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines de mi llanto Donde nunca imagines que estuve aquí Donde nunca imagines que estuve aquí Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es triste imaginar Pensar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor Sin tu dulzura Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas Yo te pido corazón evitar las despedidas Porque aquí en nuestro amor Esas son cosas prohibidas Ahora que tú estás conmigo Yo te pido que nunca vayas a dejar este nuestro nido Tú sabes que hoy lo más hermoso es amarnos Y ahora lo más doloroso sería separarnos Es triste imaginar Que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor Sin tu dulzura Sabes Tú despertaste mi sentido de amar Yo del amor No conocía la verdad Y hoy sin buscarla en ti la pude encontrar Gracias amor mío Por enseñarme lo más lindo que he conocido en esta vida Por darle a mi alma esa felicidad Que jamás había sentido Tu presencia ha motivado lo más profundo de mis entrañas Hasta hacer temblar mis labios en la espera de tus besos Hasta hacer brotar mi llanto Al decir mis tristes versos Es triste imaginar Que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor Sin Nuestro amor ha sido tan maravilloso Que es difícil aceptar que existe el sufrimiento Pero para amar Hay que sufrir también Y hay que aprender a llorar Como tú y yo lo hicimos En un tiempo Te siento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que arretarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Nada tengo que reprocharte Siempre fuiste tan sincera Pero ahora que te marchas Quisiera que me mintieras Me sonrieras y dijeras Que solo estabas bromeando Que le hago falta a tu vida Que aún me sigues amando Mira que ahora más que nunca Quiero encontrar las palabras Que lograran detenerte Un poco más A mi lado Yo te necesito Amor como este sentido Jamás Te espera tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás No, no me digas nada Y levanta la mirada No soporto verte triste Sé tranquila Puedes irte Y que Dios esté contigo A donde quiera Que vayas No, no te iba a estar soñando Lo vengo llorando Que estaba muy linda En aquella noche de nuestra despedida. No sé, no sé si decirte adiós o hasta pronto. Tus palabras han llegado hasta lo más profundo de mi corazón y cada minuto me resulta más difícil alejarme de ti. De una cosa sí estoy segura, en mi vida y en mi alma estarás siempre presente. No puedo decirte adiós, sino hasta siempre. ¡Qué lástima se acabó la dicha infelicidad que había en nuestras vidas! Y ahora en un solo adiós, por ego y por vanidad, se termina la vida. No sé por qué no diste sincera, dejaste que yo más te quisieras y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte, Me sentí morir, al ver que tú eras de él Y hoy te necesito, te acabo de ver Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez habrá encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te vi que esta vez Te vi que esta vez Había encontrado Ese amor por mí tan esperado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado Eso solo Tu eres como tú Te vi que esta vez Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las luces de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las luces de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Después de vivir tan solo En mi vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me vuelve a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Cada vida les dio un hermoso par de días No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor O si guardas como yo en el alma escondida Deshace de encontrarnos y darnos lo mejor Música Te volví a acordar de ti Te volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Música Cuando juntos reímos en aquel abril Música Desde ese día quedé Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si también encontraste el verdadero amor O si guardas como yo en el alma escondida Deshace de encontrarnos y darnos lo mejor Música Música Estabas tan linda Música En aquel momento Música Que hubiera querido Música Detener el tiempo Música La noche era hermosa Música Como tu mirada Música Y el viento soplaba Música Y tu pelo jugaba Música Estabas tan linda Música Que quise abrazarte Música 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 Creía estar soñando Música 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 Es imposible seguir, me falta todo sin ti, por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito y aquí, quiero que entiendas mi amor, te quiero a ti Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre Pues sufro y lloro con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir, me falta todo sin ti, por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito y aquí, quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti Sí, te quiero a ti Qué grande es mi razón de estar contigo Y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido, jamás te espera en tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Duele decirlo Desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa, te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días, no sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa, te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Me dio coraje la verdad verte con él Me hirvió la sangre al ver la forma de abrazarte Diría aquel llanto que no pude contener Sentí que mi alma se quedó por todas partes Me dio coraje y no lo pude remediar Y en mi garganta se quedaron las palabras Y ahora confieso a mi tristeza y soledad Entre esta pena que no sé cómo apagarla Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido De nueva cuenta volveré a aquel lugar De donde nunca yo debí haber venido Y pido a Dios que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido De nueva cuenta volveré a aquel lugar De donde nunca yo debí haber venido Y pido a Dios que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Encontrado en mi casa Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Noribú Kitty ya bonita Llegaste del cielo En un�� del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Siquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Siquilla bonita, siempre te he de amar Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegría sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita, siempre te he de amar 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 Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente, escuchar esas risas. Más llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada, y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte, entre mis brazos, acurrucarte, entre mi pecho, y decirte la verdad. Te estoy cansado, de engañarme, pensando, que te he olvidado, más ya no puedo, te has convertido en mi mayor, necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas, que ahora van cayendo, no cabe duda, te estoy queriendo, como nunca quise así. Volver a verte, es la obsesión, que ahora me impide, hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz. Si he de encontrado, será en mi vida, ese día, el más feliz. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas, que ahora van cayendo. No cabe duda, no cabe duda, te estoy queriendo, como nunca quise así. Volver a verte, es la obsesión, que ahora me impide, hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz. Si he de encontrado, será en mi vida, ese día, el más feliz. Es la esencia bendita, es la esencia bendita, de una hermosa mujer. Lo que mora en mi alma, es solo su querer. Y aunque tengo en mis manos, de empezar nuevamente, la posibilidad. No me cabe en mi vida, no me cabe en mi vida, no me cabe en la mente, de otra realidad. Conforme pasa el tiempo, solo espero el momento, de volverme a mirar. En los ojos, en los ojos que encerraron, no existir, y no dejaron ir. De aquella mujer bonita, de imagen tierna, llena de luz, quiero oír el dulce tono de su voz, Diciéndome, diciéndome que no era en serio aquel adiós. Aquella que hizo conmigo, de aquel mentido, falto de amor, su más fiel y enamorado soñador. Aquella que a mi vida le cambió el color, yo busco hoy. De aquella mujer bonita, de imagen tierna, llena de luz, quiero oír el dulce tono de su voz, Diciéndome, diciéndome que no era en serio aquel adiós. Aquella que hizo conmigo, de aquel mentido, falto de amor, su más fiel y enamorado soñador. Aquella que a mi vida le cambió el color. Yo busco hoy. Música No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Música Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Música Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás Pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí Por nada cambió Lo que es sentir amor así Lo que tiene en tus ojos Ni la ternura De tu buen corazón Sé que no soy el mejor Pero es el que te quiere más Por eso me gusta tanto Lo que me das Pero no sigas Enojada conmigo Hoy es un día Hoy es un día De reconciliación De reconciliación Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte Hoy tu perdón Hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Esos mis días tan eternos Esos mis días tan eternos Pensando en ti Los besos que te perdón Han marcado el camino De mi destino Y es Muy junto a ti Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte Hoy tu perdón Hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Que son mis días tan eternos Pensando en ti Los besos que te di Han marcado el camino De mi destino Y no oyes Muy junto a ti Ven que te quiero bien Y a través de tus ojos Puedo entender Que tú Me quieres también No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad Te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo Pues me alejo Y muy lejos Y muy lejos De aquí Y aunque no es Para siempre Por tu ausencia Sé que voy A sufrir Presiento que voy A llorar Al partir Pues pronto Tendré que alejarme De ti Quisiera detener El tiempo Cuando te Contemplo Muy cerca De mi Abrázame Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti Partiré Pero ya no estés triste Amor Pues primero Dios Pronto Volveré Ya no estés triste Mi amor Recuerda que cada sacrificio En la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra Al regresar Sea para ya No separarnos más Por ahora Solo Grábate en tu mente Que te llevo En lo más profundo De mi corazón Este adiós Me mata Pues me alejo Y muy lejos De aquí Y aunque no es Para siempre Por tu ausencia Sé que voy A sufrir Presiento que voy A llorar Al partir Pues pronto Del de te Alejarme De ti Quisiera Detener El tiempo Cuando te Contemplo Muy cerca De mí Abrázame Más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti Partiré Pero ya no estés Triste Amor Pues primero Dios Pronto Ponte Te Amor 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 Música Nunca esperé que aquel grande amor Fuera a terminar así Dejando apagar el fuego que fue Calor solo de los dos De veras que eres tonto hasta el pensar Que dejamos escapar tanto tiempo para amar De veras que es difícil de creer Que lo que fue nuestro ayer Se ha quedado a nada atrás Que lastima se acabó La dicha y felicidad Que había en nuestras vidas Y ahora en un solo adiós Por ego y por vanidad Se termina Que lastima es ver morir Toda una grande ilusión Que la añoranza Ahora es mejor partir Deseo que seas feliz Te verás Que lastima Que lastima Se acabó Se acabó La dicha y felicidad Que había en nuestras vidas Y ahora en nuestras vidas Y ahora en un solo adiós Por ego y por vanidad Se termina Que lastima es ver morir Toda una grande ilusión En la añoranza Ahora es mejor partir Deseo que seas feliz De veras Que lastima Que lastima Que lastima Que lastima Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Y el atento entre sus brazos Quien es la de amor Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir fue mi forma De amarla Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté En donde quiera que ella esté Dejarla así partir fue sincera Dejarla así partir fue mi forma De amarla En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Le deseo sinceramente Que le vaya bien Y ella no, nunca me pudo querer Yo no, nunca me pudo querer Yo no, nunca me pudo querer Yo no tengo un buen trabajo Ni preso no ser un hombre Que sabe todo en el mundo Y yo no, nunca me pudo querer Y el sentido que no encaja Entre gente que habla solo De tener y conquistar Pues hablando de conquistas Larga puedo ser la lista De lo que quise tener Y hoy agradeciendo al cielo Realizado veo mi anhelo En una bella mujer Una mujer como tú Que me da la vida entera En pedacitos de amor De una forma tan sincera Si no te tuviera aquí Probablemente anduviera Buscando a alguien que me quiera Como tú Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Que me da la vida entera En pedacitos de amor De una forma tan sincera Y no te tuviera aquí Probablemente anduviera Probablemente anduviera Buscando a alguien que me quiera Como tú Más le robaría mi vida Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Una mujer como tú Más le robaría mi vida Cuando más nos quisimos Nuestras almas lloraban Por tanta felicidad Era una noche como esta Cuando tú y yo tuvimos Corazones de niños Corazones de niños Y vivíamos para amar Hoy son cosas tan indiferentes Que en un momento Que en un momento se van a olvidar Pero nunca, nunca, nunca he podido De mi mente jamás borrar Que era una noche como esta Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo y vanidad Hoy son cosas tan indiferentes Que en un momento Que en un momento se van a olvidar Pero nunca, nunca, nunca he podido De mi mente jamás borrar Que era una noche como esta Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo y vanidad Então nos despedimos Viéndolo bien, ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo te levanto cada noche para vivir una mitad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú me vas, viéndolo bien, descansaré Viéndolo bien, ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo aquí ya no hay amor Yo te levanto cada noche para vivir una mitad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú me vas, viéndolo bien, descansaré Y si tú me vas, viéndolo bien, descansaré Yo te levanto cada día al despertar Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una objeción inmensa por hacer de mí Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Y hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentirá ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentirá ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentirá ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? No te imaginas Cómo me la estoy pasando Lo difícil que es hablar sin convencer De cuánto se puede amar a una mujer No te imaginas Cómo son mis madrugadas Cómo ansío que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Cómo, cómo todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti cariño Nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada Cómo, cómo todo mi mundo sin ti se ha tornado Cómo, cómo todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti cariño Nunca, nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada No te imaginas Todo lo que estoy sintiendo De estas cosas poco entiendo Pero sé que ya no te olvidaré Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan solo Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos Necesito de tus manos Y al hablar mi voz se quiebra Y al hablar mi voz se quiebra Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Por favor ya 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 no te vayas No te vayas